Vía Libro presenta El misterio de Navidad de Justine Gardner, leído capítulo por capítulo. Yo soy Carla y hoy voy a leer para ti el capítulo correspondiente al 24 de diciembre. El día de Nochebuena empezó como todos los años. Siempre había algo que arreglar en el último momento. Siempre quedaba algún regalo por envolver. Como habían prometido no abrir el calendario mágico hasta que repicaran las campanas de Navidad, Joaquín y sus padres estuvieron todo el día entrando por turno de puntillas en el cuarto de Joaquín para echar un vistazo lleno de expectativas al calendario. Ya entrada la tarde, empezaron a preparar la cena de Nochebuena y enseguida toda la casa olía deliciosamente a Navidad. Por fin eran las cinco. El padre abrió una ventana y pudieron escuchar las campanas de las iglesias. Nadie dijo nada, pero los tres fueron de puntillas al cuarto de Joaquín. Él se subió a la cama y abrió la última gran ventanita del calendario. Era la que cubría todo el pesebre donde estaba el niño Jesús. La imagen de debajo mostraba una gruta en la montaña. Por última vez, se sentaron los tres en la cama a leer el fino trozo de papel. Hoy le tocaba a Joaquín. El niño Jesús. Nos encontramos en medio del mundo, entre Europa, Asia y África, en medio de la historia a comienzos de nuestra era, y pronto nos encontraremos también en medio de la noche. Una silenciosa procesión desfila por entre las casas de Belén. Está formada por un pequeño rebaño de siete ovejas, cuatro pastores, cinco ángeles del Señor, los tres reyes magos, un emperador romano, el gobernador de Siria y Elizabeth, que procede de ese país largo y derecho bajo el polo norte. Por algunas ventanas sale la tenue luz de las lámparas de aceite, pero la mayor parte de la gente está ya acostada. Uno de los reyes magos señala el cielo, donde brillan las estrellas como chispas de una hoguera muy lejana. Una estrella brilla con más intensidad que el resto. Además, parece estar más baja en el firmamento. El ángel imporiel se vuelve hacia los otros, se pone un dedo sobre los labios y susurra, ¡Silencio! La procesión de peregrinos se acerca sigilosamente a una de las posadas de la ciudad. El posadero se toma un instante a la ventana y, al ver al grupo, hace un gesto afirmativo con la cabeza y señala una gruta en la pared de roca. El ángel Efiriel susurra algo que suena como un viejo cuento. Estando allí, se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en la posada. Cruzan de puntillas el patio y se detienen delante de la gruta. El olor que sale de ella les indica que se trata de un establo. De repente, el llanto de un bebé rompe el silencio. Está ocurriendo en ese instante. Está ocurriendo en un establo de Belén. Sobre el establo brilla una nueva estrella. Dentro del establo se envuelve al recién nacido en pañales y se lo acuesta en un pesebre. Tiene lugar un encuentro entre el cielo y la tierra, porque también el niño del pesebre es una chispa de la gran hoguera tras las tenues luces del firmamento. Así ocurre el milagro. Y así se convierte en un milagro cada vez que un nuevo ser humano nace al mundo. Eso ocurre bajo el cielo cuando el mundo se vuelve a crear. Una mujer suspira hondamente y llora. No es un llanto triste. María llora y su llanto es tranquilo, profundo y lleno de felicidad. Pero el llanto del niño suena por encima del de María. Ha nacido el niño Jesús. Ha nacido en un establo de Belén. Ha descendido a nuestra tierra. El ángel Efiriel se vuelve hacia los demás peregrinos y dice, Hoy ha nacido un salvador en la ciudad de David. El emperador Augusto asiente con la cabeza. Y ahora nos toca a nosotros. Que todos ocupen sus puestos. Llevamos ensayando esto unos dos mil años. Habla Quirino por indicación del emperador. Pastores, lleven el rebaño al campo y nunca olviden ser buenos pastores. Reyes magos, vayan al desierto montados en sus camellos. Ojalá nunca dejen de leer las estrellas del cielo. ¡Ángeles! Vuelen alto por encima de las nubes. No se aparezcan a los humanos de la tierra excepto cuando sea estrictamente necesario. Y nunca olviden decir no temas, pues el niño Jesús ya ha nacido. Al instante habían desaparecido todos los pastores y ovejas, los ángeles y los reyes magos. Elizabeth se había quedado sola con Quirino y el emperador Augusto. —Debo darme prisa y volver a Damasco —dijo Quirino—, pues tengo un importante papel que desempeñar allí. —Y yo debo regresar a Roma —dijo Augusto—. Ese es mi papel. Antes de que se marcharan, Elizabeth los miró a los dos. Señaló el establo y preguntó. —¿Qué les parece? ¿Puedo entrar? El emperador esbozó una amplia sonrisa. —¡Debes entrar! ¡Es tu papel! Quirino asintió enérgicamente. —No has venido hasta aquí desde tan lejos para no hacer nada. Y con estas palabras, los dos romanos salieron disparados por el mismo camino por el que habían llegado. Elizabeth miró el cielo estrellado. Tuvo que echar la cabeza muy hacia atrás para ver la gran estrella que con tanta claridad brillaba. De nuevo escuchó el llanto de bebé y entró en el establo. El padre se levantó de la cama y dio una palmada a Joaquín en el hombro. —¡En verdad nos trajimos a casa un asombroso calendario de Navidad este año! —dijo. Daba la impresión de haber acabado ya con toda la historia. Pero Joaquín no estaba tan contento como su padre. ¿Qué le habría sucedido a Elizabeth? También la madre se quedó un rato pensando. Cuando por fin se levantó, dijo. —Pronto estará la cena. Mientras tanto podrían colocar los regalos debajo del árbol. También este año hay alguna sorpresa. En ese momento sonó el timbre de la puerta. De nuevo Joaquín fue a abrir. Y de nuevo estaba allí el viejo Juan, más radiante incluso que el día anterior. —¡Vengo solamente a darles las gracias! —dijo. El padre y la madre acudieron corriendo a decirle que entrara. De nuevo se sacó la tarta de almendras. El padre había colocado en ella una bola de mazapán rojo. Joaquín fue por tazas y platos. Se sentaron en torno a la mesa del salón, y Juan los miró uno por uno. Tenía una misteriosa expresión en la cara. Cuando hice el gran dibujo del calendario mágico, dijo. Intenté hacerlo de tal manera que siempre hubiera nuevas cosas que descubrir, pues me parecía que toda la creación de Dios es así. Cuanto más comprendemos, más vemos de las cosas que nos rodean. Y cuanto más vemos de las cosas que nos rodean, más comprendemos. De esa forma, siempre habrá algo nuevo que descubrir si mantenemos los ojos y los oídos abiertos a ese milagroso mundo en el que vivimos. El padre asintió con la cabeza y Juan prosiguió. Pero yo no sabía que el calendario estaba hecho de tal modo que el que leyera los papelitos resolvería el viejo misterio de la niña que desapareció de esta ciudad hace casi cincuenta años. —¿Te has enterado de algo más acerca de Elizabeth? —preguntó Joaquín. Pero no hubo tiempo para la respuesta, porque justo en ese instante volvió a sonar el timbre de la puerta. Los padres se miraron. —Creo que debes abrir tú, Joaquín —dijo Juan. —Tú eres el que ha abierto todas las puertas del calendario mágico de Navidad. Ahora tendrás que abrir esta también. Pero vas a abrirla desde dentro. Cuando abrió la puerta de la calle, se encontró frente a él a una mujer de unos cincuenta años. Llevaba un abrigo rojo y tenía el pelo rubio, con algunas canas. La desconocida sonrió cordialmente y le tendió la mano. —¿Mister Joaquín? —dijo. Joaquín se sintió un poco aturdido, pero sabía quién era ella y la tomó de la mano. —Elizabeth Hansen —dijo Joaquín. —Por favor, adelante. Continúa en la segunda parte de este capítulo.